qué onda gentes, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy el NOSACHO1, primero que nada quería pedir disculpas por la inactividad por así decirlo en el canal, que si hubiera un vídeo hace poco pero realmente hace bastante que no subo un vídeo, vídeo por así decirlo, en el cual yo grabé y después lo edité o cosas así como fue el de... porque por ejemplo en el partido de FIFA no lo cuento tan así porque no fue edición, fue lo grabé y pum lo subí, ¿entendés? así que nada, quería primero pedir perdón por eso y segundo, que me compré la skin de pelito de pescado después de mucho tiempo, que por fin la tengo lástima que ya no hay construcción, ya no es el mismo capítulo, ya no es lo mismo, pero bueno les voy a estar dejando dos partidas o tres, creo que jugué y las ganamos con Agus una y con otra con mi amigo porque en solitario creo que no gané ninguna todavía en esta temporada, así que nada, se las dejo ahora sí gente, sin nada más que añadir, dentro intro, let's go a ver no sé si revivió o no el compás, pero creo que... recalculando bueno, listo por dentro no sé si revivió por dentro Conmigo mío ¡Mateo! 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 Vení fóngolo ¡Mateo! 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 ¡Genial! ¡Pep! ¡Ay, le ayudo! ¡Murió! ¡Murió! ¿Qué? Murió, murió, murió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le pegué, le pegué! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡¿Tú te sientes?! ¡Bueno, dos personas! ¡¿Qué?! ¡No lo quiero! ¡¿Qué?! ¡Pa'cá allá! ¡Ahí estuvo! ¡Bien! ¡Voy, voy, voy! ¡Echo la vida! ¡No lo riego! ¡Yo tengo! ¡No lo riego! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Qué épico, amigo! ¡Sí! 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 ¡Con el frecón tirador! ¡Amigo, qué épico! ¡Sí! ¡Eh! ¡Confiado! ¡Yo le dije! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No lo riego! 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 ¡No lo riego!